No lo quise aceptar, no Pero la tierra y tú tienen algo similar Me pusiste por el suelo, aunque no creía me pudiste afectar No pusiste en agua toda la rosa que te di Se secaron parecen a ti Mi cielo azul lo pusiste a gris Ojalá y no te hagan lo que tú me hiciste en mí Gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta porque no te abriré Pero bebecita, gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta porque no te abriré Pero bebecita Por si me dejaste solo y ahora estoy que me enamoro De la norguita, de esa chimbita, cara de ángel pero maldita Todo fue tu culpa, me saliste y ya puta, me saliste media actriz No sabías que eras actuta, pues Todo fue tu culpa, me saliste y ya puta, me saliste media actriz No sabías que eras actuta, pues Gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no vuelvas a mi puerta porque no te abriré Pero bebecita Gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no vuelvas a mi puerta porque no te abriré Pero bebecita Gózala Es que yo me voy a gozar Mejor es que hasta que tú yo me voy a chingar Una que me quiere y que me sea leal No como tú que no sirve, te supiste viraje Solteé en banda y ahora mi vida es una parranda Tú eres dos colores como un panda Ahora que venga, vengo un pongazo Ya no es por amor que el pecho coge los cantazos Gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta porque no te abriré Pero bebecita Gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta porque no te abriré Ya no habrá más cristal en la su presidencial No, nadie que te incline frente al mar Y yo te ponía a gritar como un náufrago perdido en el mar Es un momento, ya no vuelven a pasar Todo fue tu culpa, me saliste, hijueputa Me saliste en medio actriz, no sabías que eras actriz Todo fue tu culpa, me saliste, hijueputa Me saliste en medio actriz, no sabías que eras actriz Claro que se aceptar, no Pero la tierra y tú tienen algo similar Me pusiste por el suelo, aunque no creía me pudiste afectar Gózala, que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no vuelvas a mi puerta porque no te abriré Pero bebecita, gózala Que la vida es una mami Gózala, mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta porque no te abriré Pero bebecita, gózala Ja, 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 ja Mamacita Papi Juancho J.Killish Dímelo Lenny Lenny dos bares, baby Toma lo más bebe, 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 bebe Una cosita, dime amor Gózate la vida, que no importa un cudo Volume más bebe, bebe, rude boys Rrrr Rrrr D m A A The Rikers